Soy carísima para ti Tu bar es mi maliga Tan muñeca Plástica Deli Perra barbada Muerte, envidia Suero, botox, silicón Juventud en inyección Todo el mundo opina, luego me critican Creen que saben quién soy yo Producto de la ficción Dopamina, lipstick, dios Todo es maquillaje, arte y personaje Para tener el control Hey, hey, hey Esta noche Voy de fiesta Al amanecer No termina Estoy de intensa Puedo desinflarme Desinflarme Y volver a comenzar Puedo desdoblarme Desdoblarme Al final no dolerá Con este look de cuero y látex No me importa el que dirán Si yo me siento tan muñeca Todo es superficial Soy plástica Fantástica Plástica Fantástica Fantástica Todo lo decido yo Me distrazo Causo shock Yo sí Tú no Con Perpapi Aquí voy Cara de muñeca inflable Maquillaje imparable Mucho presupuesto Clase por supuesto La atracción es innegable Hey, 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 hey Esta noche Voy de fiesta Al amanecer No termina Estoy de intensa Puedes inflarme Desinflarme Y volver a comenzar Puedo desdoblarme Desdoblarme Al final no dolerá Con este look de cuero y látex No me importa el que dirán Si yo me siento tan muñeca Todo es superficial Soy plástica Fantástica Plástica Fantástica Fantástica Mi niña de amiga Felina de enemiga Las cosas que te pida Me las cumples enseguida Chasqueo y dices diga Te ignoro y te retiras Te callas igualado Yo te digo cuando opinas Mira mi cabello Qué bello Potas y corcete De cuero Látigo y liguero De negro Tan superficial Y aquí voy de nuevo Mi templo Mi templo Qué bello Muerte envidia Puedes inflarme Desinflarme Y volver a comenzar Puedes desdoblarme Desdoblarme Al final no dolerá Con este look de cuero y látex No me importa el que dirán Si yo me siento tan muñeca Todo es superficial Soy plástica Fantástica Plástica Fantástica 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 Al final no dolerá Contra